Señores, hoy no tengo greca. Dejé el café arriba en mi casa. Estoy en mi patio, pero en el patio sagrado. Atención a los bateadores. Lo que voy a presentar en este momento es uno de los personajes, de los tipos que ha hecho mejores bateadores de la República Dominicana. Óyame eso, República Dominicana. Y mejores lanzadores. Le voy a poner un par de fotos ahí. No voy a... Un par de fotos ahí. Pam, pam, pam. De los que han llegado a la Liga, de los que no han llegado y de los que no hemos quedado. Porque hasta yo dije, aprendiendo con ese hombre. Le voy a presentar a Luis Coronado. Que iba para Siares. Va para Siares, porque cuando vean este video. Va para Siares. Y yo lo secuestré dos días aquí. Señores, que se vea la matica y no importa, miren. Vamos a enseñarles, jefe. Él es Luis Coronado, para los que no lo conocen. Yo sé que un video no da tiempo. Yo veo mucha gente dando técnicas de bateo en video. Mire cómo batear. Yo sé que un video no da tiempo. No da tiempo la vida para aprender a batear. Mucho menos un video de 10 minutos ahora. Iniciando desde la colocación en el home, yo quiero que usted me dé algunos tips de una buena mecánica. Qué tan importante son las manos, la colocación, la pierna de atrás y la buena reacción de un swing. Estas tres cositas así, pronto, porque yo sé que hay muchas cosas. Fíjate, mira, el balance. Yo siempre hago énfasis en el balance. El balance mayormente es el movimiento que tú haces para esperar la pelota. Aquí estamos modernos. Mire, vamos a poner un home. Esto mismo. Aquí no importa, porque esto es orgánico. Este es el home, vea que sí. ¿Qué tan importante es primero la colocación del home? ¿Dónde debe colocarse? Bueno, lo primero que un bateador debe de hacer es, primero, medir la distancia de aquel lado del home a que su bate quede donde tú puedas alcanzar la punta de aquel lado del home play. Esa es la primera, esa es la distancia que tú debes. Muchos jugadores batean muy pegados al home play y cuando tú estás pegado al home play casi mayormente siempre tienes que correr tu cuerpo. Entonces, tu mano no puede trabajar al ciento por ciento. Por eso que usted decía que son muchas cosas. Mucho veo mucha gente haciendo videos. Primer paso, la colocación. La colocación. ¿Por qué es importante no estar pegado del home? No. Repítalo. Lo importante es la colocación. ¿Dónde tú te cuadras? ¿A qué distancia de home play tú te cuadras? Porque depende de la distancia que tú te cuadras en el home play es que tú vas a poder usar tu mano. Si tú te acercas mucho al home play, tú usas tu mano, pero mira, está en la mano, tú vas a meter la bola con la caña del bate. Entonces, vas a tener que correr tu cuerpo para poder buscar la maceta, que es lo que hacen muchos jugadores. Entonces, inmediatamente tú corres tu cuerpo, ya tú abres tu cuerpo y abriste. Entonces, ya tú lo que te va a quedar es empujar. Por eso le decía que es un poquito complicado, principalmente para mí, explicar tantas cosas en tan poco tiempo. Pero, ok. Ahora me haces una pregunta en el medio de ahí. Y si yo estoy tan lejos del home, como usted dice que hay que estar un poco distanciado. Está distanciado. ¿Y cómo un bateador que esté lejos le da a un picheo aquí que le trae? No, eso es bola. Pero si, bueno, pero si picheo, borde en line, por ejemplo. Eso es bola. De ahí para allá, de ahí para allá. Pero ahí todavía está un poco lejos. Eso es traje. ¿Y cómo te le dan una bola ahí detrás? ¿Cómo yo le doy a esa bola? Sí, sí. Mira qué fácil. Ponga la mano. Sí, sí. No, el pie. Porque todo depende de cómo usted use su mano. Ok. Todo va a depender. Y si ya un picheo ahí, yo no puedo quererlo golpear para allá. Ni puedo quererlo golpear para acá. Yo creo que debo esperar un poquito más. Ponga su pie. Ok. No, póngalo allá. Donde usted me dijo. ¿Aquí? ¿Ahí? Sí, pero póngalo más alto. Sí, porque ahí, ahí, por ejemplo. Yo te dije, un poquito aquí. Ahí está adentro. No, porque hay el picheo. Ahí, sí, por ahí. Mira, en la misma esquina. Ya ese picheo ahí, yo tengo que golpearlo en esta forma. De aquí para allá. Ok. Sí, lo consigo. ¿Y cómo yo consigo eso? Ah, pero para eso hay que aprender a usar esa pierna. Que es el problema más grande de todos los jugadores de grande liga. Ahí que está el famoso balance. Esa pierna. Hay muchos jugadores. Por ejemplo, me voy a poner aquí un poquito de lado. Sí. Si me pongo así, no se ve. Casi nadie. Yo sabe, no se puse. Ponga, yo voy a ponerlo de este lado. Porque casi nadie ve ese movimiento. Por eso, porque como este pie está en esta parte de atrás. Este pie está en la parte de atrás. Casi no ven ese movimiento. Ese movimiento es el que te lleva a ti a la pelota. Ese movimiento de esa pierna. Ese es el famoso balance. Eso es lo que te da el balance. El tiempo para tú, para que la pelota venga. Tú ves que muchos jugadores levantan la pierna, ejemplo. Pero si no tienen ese pie preparado, si no tienen ese balance, ahí ya están adelante. Entonces, por eso es que hay muchos jugadores que se hacen difícil. Hay muchos que cuando levantan, tienen que venir acá. Primero, las rodillas deben estar primero metidas antes que las manos. Las rodillas, cuando caen. Es una combinación de ese pie, de ese pie de aquí, de ese pie y el talón de la parte de atrás. Cuando tú caes, tú caes preparado acá. Porque por eso es para los picheos rompientes. Por eso hay jugadores que son mejores picheos rompientes que otros. Para poder cifrar los picheos y la dirección de la pelota. Ese movimiento. Porque si tú caes aquí, tu pie no... Mira cómo yo estoy. Hágamelo de nuevo. Hágamelo de nuevo. Si yo levanto, un ejemplo. Si yo levanto y caigo aquí, mire. Mire cómo te ves. No hay balance. Ahora mire la diferencia. Cuando caigo y levanto atrás, mire cómo te ves. Ahí tengo toda la fuerza, toda la velocidad para poder dirigir mi mano. Se está pareciendo a Manny Ramírez. Hacia donde yo quiera. Un poco. Y a Teocas también. Bueno, y a Teocas. Pero digo, para irnos más viejos. Porque antes le decían loco a uno. Cuando uno decía, el pie no se gira ya. El pie no se gira. No, porque si usted gira el pie, entonces el cuerpo se va a abrir. Pero bueno, hay un instructor que dice, ¿hay que girar el pie para plantear? No, es que imagínense. Vamos sugeriendo el pie a ver cómo se ve. Atienda, un ejemplo. Cuando yo cargo, ¿verdad? Y giro el pie, entonces lo que voy a hacer es esto. Sale al cuerpo. Y no he hecho swing todavía. No he hecho swing todavía. Entonces cuando haga swing de aquí, entonces lo pille rompiente. Fuera. No tengo chance de conseguirlo. Porque mi bate, obligatoriamente que yo giro el pie, mi bate hace esto y mire mi bate como está. Sí. Y sin girar el pie, ¿cómo va a llamar la pelota? Atienda, sin girar el pie. Estoy aquí y ahí aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, a donde quiera que venga la pelota. Tengo más facilidad. Porque el pie es... Se va por el right field. Pues donde quiera. Ahora dígame, porque es rápido. Yo sé que no tenemos mucho tiempo y la gente... Señores, Luis Coronado tiene su escuela de béisbol en Bonao, República Dominicana. Pero a él le gusta viajar los aviones. Si usted tiene un hijo, yo se lo voy a decir. Y usted quiere que bate, de verdad. No. Usted me manda a hablar conmigo. Yo le pongo el pasaje y se lo traigo a... Tiene que pasar un cuadrado del primero. Y yo se lo traigo aquí, a Estados Unidos. Se lo llevo al play que usted quiera para que se oye bateo. No, porque si yo le voy a instruir algo de béisbol, de bateo, tiene que ser en República Dominicana. No, pero lo traemos aquí. ¿Aquí yo vengo de paseo? No, no, no. Yo lo traigo aquí. Fíjese. La Miami, una semana. La colocación de las manos a la hora de golpear la pelota. ¿Qué es tan importante? ¿Y dónde deben estar las manos? Esperando un picheo. Olvírenme lo que se arrete el aire y cuba, porque yo sé que ya es otra... Las manos tienen que estar acá. Porque de ahí es que viene todo el movimiento. De ahí usted puede batear el picheo pegado. Colócalo de nuevo. Aquí. De ahí usted puede batear el picheo pegado. De ahí usted puede batear el picheo en el medio. De ahí usted puede batear el picheo de acá. ¿Siempre y cuando la pierna ya está metida ahí? La pierna, porque la pierna es la que lleva. Ok. Es el contacto. La pierna es la que lleva todo el contacto, porque hay mucha gente que ignoran esas cositas. Primero, contacto. Y de aquí viene la muñeca. Que miren mucho, ahora enjoy, todos esos muchachos. De aquí viene la muñeca y por eso después vienen los meneos. Esos meneos que muchos hacen, uno lo hacen para atrás, del pie. El muñequito de la pelota de Grande Liga. ¿Qué tienen? La MLB. MLB, ellos tienen el bate aquí. Aquí. Pero ahí está encuadrado. ¿Tan cuadrado? Es el cuadrado. ¿Una cosa está encuadrado y una cosa de posicionar la mano? Sí, una cosa está encuadrado y ya otra cosa con usted va de ataque. Porque usted se cuadra como usted quiera. Ok. ¿Usted se cuadra como usted quiera? O sea, tú te cuadras como tú quieras. En el punto cero tienes que tratar de tener la mano aquí. ¿Cuál? Porque de aquí es que usted va a definir hacia dónde usted va. Y aquí es que usted va a salir. Dijimos ahorita que tenemos que tener balance en las piernas de atrás. Y ahora estamos hablando del punto cero. ¿Qué es el punto cero? El punto cero que yo le digo X. Es cuando usted cae con la mano aquí. Y de aquí es el punto que usted va hacia el contacto. Hacia donde la bola se mueva, donde quiera que vaya. ¿Tiene que estar donde esa bola? La mano. Tiene que estar aquí la mano. Porque es que este es el punto donde la mano puede llegar más fácil. Si puede coger lo que yo digo. Los cinco puntos del home play. Los cinco puntos del home play. ¿La barredora? Sí. Los cinco puntos del home play. ¿Usted con la mano aquí tiene chance? Para ese pichón de ahí tiene chance para allá. Ahora hay que saber darle el caldo a la mano. Son muy profundos. Ya espérense. Colóquenme la mano. ¿Dónde están? Acá. Si pudiéramos ponerla en dirección del cuerpo. ¿Frente a qué? Mirele ahí. Las rodillas. Usted lo busca donde quiera que esté. Y la computadora le va a dar eso siempre. Todo el tiempo aquí en el hombro. Derecho a las rodillas. O sea, hay una coordinación. Sí, una coordinación total. Usted lo puede buscar en toda la computadora. Meterse en la computadora. Entonces, mecánica. Coordinación de movimiento. Mecánica. Es un conjunto de movimiento al mismo tiempo. Es como la música casi. La música es el arte del sonido y del tiempo. Batear es un conjunto de movimiento al mismo tiempo. Que no es fácil. Por eso es que no es fácil. ¿Cuáles son los mejores swings de Granda Liga para usted? Los mejores swings vamos a decir las mejores mecánicas. Porque hay gente que hace un swing feo y la saca. Y el resultado es bueno. Hunter Payne tiene un swing feo y la sacaba. Y hay otros por ahí que tienen un swing feísimo y batean. Ahora las mejores mecánicas para usted de Granda Liga. Hay muchas mecánicas buenas en Granda Liga. A la que a usted le gusta. No me diga muchas. A la que a usted le gusta. Me gusta mucho la de Aaron Joe. ¿Y por qué le gusta esa mecánica? Porque es una mecánica. No es tosco. Es una mecánica. Él es un hombre fuerte. Ah, fuerte. Fuerte. Pero no apretado. ¿Cómo es la mecánica? ¿Usted la ha visto? ¿Cómo es que batea? Él hace un movimiento que es un movimiento original de él. Es un movimiento original cuando él levanta sus pies. Es un movimiento. Pero miren su mano donde está. A veces la tiene para acá. Pero siempre concierta él aquí. Pero lo grande de Aaron Joe es la dirección y cambio de esa mano que él tiene. Y cómo él usa esa mano. ¿Y su pierna de atrás? ¿Cómo él la usa? Y su pierna de atrás. Ahí está también el de Lomé Pete Alonso. Ah, pero se ha ido con lo bueno nomás. Es que lo bueno es lo que batea. ¿Cómo batea Pete Alonso? ¿Qué usted mira de Pete Alonso? Pete Alonso, me gusta de él que él combina muy bien sus manos, de sus manos, sus manos, sus rodillas. Y cuando él consigue el tiempo del contacto, él coordina muy bien esta parte de acá, cuando él va hacia el contacto. Esa pierna la usa fenomenal, tiene una habilidad y una facilidad para llevarla al tiempo del contacto. Entonces ya después que él tiene el contacto, hay nada más que una sola cosa. Y él domina muy bien eso, que es la distancia. La dirección de la pelota y la distancia. Ok, entonces... Ahí no le voy a dejar a Teócar. No, no, usted no lo va a dejar. Ey, yo le voy a dejar a Teócar, señores. No. Atención, Teócar Hernández. Teócar. El hombre te iba a dejar, pero yo hice una señal. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Eso es mentira. No, no. Eso es mentira. Cuando Teócar... Le voy a hacer una pregunta a Teócar. Por ejemplo, Teócar Hernández. Yo le voy a dejar a Teócar Hernández. Lo suyo primero. Pero también veo que algunos movimientos de pierna, lo hacía Willy Rosario también. Movimientos de pierna, que es lo más difícil. Esas son cosas naturales que el jugador a través de la rutina desarrolla. Pero si la gente me decía antes a mí que uno estaba loco, porque... Yo voy a meter una cosa aquí, pero yo voy a hacer algo sin bate, así. Porque la gente decía antes, no, que los entrenadores... Antes, señores, miren cómo yo me cuadro. No, que hay que girar. Y entonces cuando veían, por ejemplo... Pero mire el hombro suyo donde vaya. Y mire la cabeza donde va. Sin dirección. Cómo usted puede una pelota... Hágalo, 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 hágalo. El aire. ¿Cómo? ¿Usted lo vio? Cuando la gente veía, por ejemplo, que Willink hacía así. Ah, no, de cambio. ¿Eh? Cuando usted lo vio. Que Willink hacía así, ejemplo. Para allá y la sacaba. Cuando usted viene aquí. Hágalo otra vez. Sí. Con la curva. Con la curva. ¿Eh? Sí. Usted está viendo la pelota. Veo a Tati Jr. que hace el mismo movimiento que hacía Willink. Muy bueno movimiento. Y el mismo movimiento que hace este Oscar. Muy bueno movimiento. Tati Jr. es uno de los que me gusta. Vladi tiene muchas cosas que a mí me gustan. Bryce Harper me gusta como usa la pierna de atrás. Si hay muchos grandes jugadores que tienen... Atención, Michael. No voy a hablar contigo de eso. Ya lo sabes. Con Michael no hablo más de eso. Con Michael. Con la pierna de atrás. Con la pierna de atrás. El swing de Teoka, por ejemplo. ¿Cómo es? Teoka es que te toca un compuesto demasiado fuerte. Yo le voy a decir que Teoka es de Houston. Que yo lo conozco. De Houston o de antes. El cuadro de Teoka vino producto, la forma de Teoka vino producto de muchos movimientos. Porque Teoka era un poquito torco. Al ser un poquito torco tuvimos que hacer muchas rutinas. O sea, Teoka es un tipo que tiene que hacer muchas rutinas para conseguir el punto X. Para conseguir el ritmo. Porque Teoka, hay jugadores que batean sin ritmo. ¿Sabes lo que es ritmo? O movimiento. Sí, sí. Sin movimiento. Hay jugadores que se le cuadran a usted sin movimiento. Maguay. Ejemplo, sin movimiento y ¡pah! Teoka necesita movimiento. Para ese movimiento le dé el balance y el tiempo de él poder limpiar. Porque es muy rápido. Porque él es demasiado rápido. Entonces es una mezcla un poquito difícil. El mismo Vladi. Que Vladi es un tipo rápido. A pesar de la libra que tiene, lo fuerte que está. Vladi es un tipo rápido cuando viene. Aunque esto nos ha dicho en público. Yo lo voy a decir. Usted ayudó un tiempo, Vladi, un poco. Le di unos tips cuando estuvo con... Cuando estamos terminando, que son 15 minutos, que esto no se puede hacer más de ahí. Esto es demasiado bueno para regalarlo. Consejo, 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 consejo. ¿Cuál fue el punto que usted trabajó con Vladi el año pasado? Consejo, trabajo. ¿El consejo no? ¿El consejo? Para que la gente después nos diga que hay trabajo no, no. Consejo. Usted me dijo, mire, a Vladi yo le dije que su mano y sus piernas. Un consejo. Que por cierto, ha estado medio doloroso de la muñeca. Trabaja mucho, trabaja mucho porque Vladi trabaja mucho su muñeca. Trabaja mucho su muñeca. Entonces no es saludable para los bateadores que hacen tanto swing. Hacen mucho swing. Son swing muy poderosos. Y cada vez que usted consigue un swing poderoso, mire su muñeca donde están. Sí, sí. Van sufriendo la muñeca. Entonces por eso queda más... ¿Y usted le aconsejó qué? Mejor que haga esto. Ok. Con la muñeca. En vez de esto, que trabajara cositas así, que eso le van saliendo y va saliendo. Y las muñecas trabajan menos. Pero cuando usted ve un picheo encima de usted, Vladi es un hombre agresivo, ve un picheo aquí arriba, Vladi viene y le hace swing. ¿Entiendes? Si es un tipo, si Vladi está más tranquilo y ya trabaja un poco sus direcciones de la muñeca, cuando ve ese tipo de picheo ya automáticamente lo va a dejar pasar. Finalmente, le iba a decir, hay gente que no confía. Yo he discutido con muchos padres de muchachos, que los papás a veces creen que saben hacer peloteros. No conozco a un padre que haya hecho su hijo pelotero, ni Fernando Tati hizo su hijo. Lo hicieron los cojos de Guayso y de San Diego. Porque la gente te aclarar. Cuando yo voy a un padre y que no, que mi hijo, usted no sabe de pelota. O usted se llama coronado. O otro. ¿Por qué a veces usted y yo hemos discutido de soltar la mano al final del swing y empujar la pelota? Darle dirección y empuje. ¿Por qué con algunos metadores funciona y con otros no? Eso depende de lo que el jugador piense. Y la confianza. O sea que los jugadores cambian mucho. Porque es normal. Piden la confianza. La recuperan. Por el caso de no soltar la mano, es que trabajan mucho el cuerpo. Y te alejan muchas veces de la pelota. ¿Causa lesión a veces? Se sabe. La primera lesión que causa es esa. La muñeca. Y toda esta parte de aquí atrás. Que trabaja demasiado. Cuando yo suelto la mano y yo voy hacia la pelota. Ya de aquí yo mortigo. Miren mi parte de atrás como se quedó. Lo que trabajó fue mis piernas. No, 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 no esto. No lo obli, pero aquí está lo obli. Lo obli, pero también tiene una columna. La columna. Aquí atrás. También tiene una columna que se lastima mucho. Cada vez que usted hace un movimiento con las dos manos, un swing con las dos manos y hace esto. Está retorciendo la columna. Usted agarra ese palo y lo retorce y lo rompe. Y más que toque músculo. Señora, hasta aquí. Hoy no hubo café. Hoy lo que hubo fue unos tips de bateo. Cuando yo ponga el título que le digo aquí. Algunos de los tips más importantes para batear en grandes ligas. Nosotros no somos peloteros para jugar en liga campesina solamente. Y para jugar doble A y triple A. Es para batear en grandes ligas. Suscríbete, dale like, comenta. Dejale preguntas y yo se las paso a Coronado. Dale a play ahí, dale a play. Amén. Amén.